Este martes 13 de agosto, la ciudad musical de Venezuela, Barquisimeto, dio la bienvenida al hombre de Dios, nuestro hermano Jaime Vanz Fuertas. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pienso que esto será una explosión de gloria. Vamos a ver la gloria de Dios aquí. El pueblo se movilizó porque estaba esperando a su pastor, fundador de esta organización. Ha sido de gran gozo tenerlo acá en la ciudad de Barquisimeto, recibirlo en el aeropuerto y tenerlo acá en este lugar. Tras un largo viaje desde Maturín, ha llegado la clausura de la gira 2019, confirmando a los creyentes. Tengo que entregarles el poder para que ese poder que Dios me ha dado se quede con ustedes. Tenemos muchas expectativas pensando y creyendo que se cumplen 100 años del centenario que la iglesia evangélica llegó a Barquisimeto. Tal vez no lo había pensado, pero llega el momento crucial. Recuerda buscarnos en Instagram y ser con nosotros más bendición.